Somos investigadoras del Equipo Neuropsicología de los Trastornos Médicos Severos de la Universidad de Deusto y representamos la iniciativa del Proyecto Bilboco-Sanchai-Lac-Saint-Chen. Este proyecto lo dirigimos desde el Equipo Neurolab de la Universidad de Deusto y también participa en el Hospital de Galdaca o Biocruces y, por supuesto, la Asociación de Parkinson-Vizcaya. La idea del proyecto surge de la demanda de los usuarios de esta asociación. Nosotros llevamos muchos años colaborando, realizando diversos proyectos de rehabilitación cognitiva en pacientes con enfermedad de Parkinson y fueron los propios usuarios los que nos pidieron bueno, estamos haciendo muchas cosas nosotros para hacer frente a la enfermedad, pero ¿qué pasa con nuestros familiares? Gure proyectuaren elburua, errealitazio cognitivoaren eta psicoeziketaren bitartez, parkizonduten pertsonen eta beresaintzaileen, funtzo cognitiboa, bisikalitatea eta alderdi afectivoak hobetxeada. Gure proiectuaren elburua, errealitazio cognitiboaren eta psicoeziketaren bitartez, parkizonduten naturaba guau dituz когдаuaren Tetorek espontziren. Yo creo que hay otras personas que están como yo, mejor o peor, pero que están saliendo adelante. Y de las esperanzas yo llevo poco tiempo y tengo la esperanza de que yo también iré adelante como ellos. La idea es realizar esta intervención durante tres meses aproximadamente, en sesiones de tres veces por semana, una hora de duración. Se trabajarán funciones cognitivas de las más sencillas a las más complejas, empezando por atención, memoria, aprendizaje y terminando por trabajar la cognición social. A su vez, los familiares cuidadores realizarán intervenciones de cómo cuidar la salud, cómo paliar esa sobrecarga de ser un familiar cuidador, se realizarán salidas de ocio. Y también se trabajará en los ejercicios de rehabilitación cognitiva que trabajan los pacientes para que puedan ayudar a los mismos en las tareas que van a realizar en casa. Como son gente que estamos todo el día juntos, al final te encuentras con los tuyos, con gente con la que tienes confianza, si te equivocas no pasa nada. Y si aciertas, pues tampoco pasa nada. Estamos todo en lo mismo. Proyecto netaraco oso garrantzitsua da familien eta parkinson gaitasunaduten pertsonen parte hartzea. Bera, en laguntzarik gabe, ezin izango genuke proiectua aurrera eraman. Zikosik eta interventzioa egin ostean, familiek, pacienteak laguntzeko gaitasunak garatuko dituzte. Estoy a gusto haciendo esto, ayudando, y que todo el mundo deberíamos de colaborar. Esan dezakegu, familiek, normalean, ondorio psikologikoak eta sozialak garatzen dituzte la gaitasunaren ondorio. Beraz, ondorio psikologikoak murristen baditugu, sozietaterikuko inklusioa garatu dezakegu. Beraz, ondorio psikologikoak gaitasunak garatzen dituzte la gaitasunak garatzen dituzte la gaitasunak garatzen dituzte la gaitasunak garatzen dituzte. Beraz, ondorio psikologikoak gaitasunak garatzen dituzte la gaitasunak garatzen dituzte.